En este capítulo vamos a revisar cuáles son las técnicas que se están aplicando actualmente en las plantaciones forestales comerciales para realizar el aprovechamiento maderable y en algunos casos realizar precisamente el aprovechamiento no maderable. El objetivo central de este módulo es conocer cuáles son las técnicas y métodos que actualmente se están empleando dentro de las plantaciones forestales comerciales para realizar el aprovechamiento forestal. Los métodos de cosecha forestal han ido evolucionando muy rápido durante el último siglo de aprovechamiento forestal y cada vez se ha ido buscando que la productividad por hombre sea cada vez mayor. Si nos remontamos a 1950 cuando se empezaron a desarrollar y estandarizar las motosierras el aprovechamiento forestal alcanzaba apenas 2 metros cúbicos por persona por hora y en la actualidad ya con los avances tecnológicos en cuanto a maquinaria pesada se refiere pues hemos podido alcanzar incluso a cerca de los 27, 28 hasta 30 metros cúbicos por hora por hombre. Esto nos dice que el avance tecnológico a esta evolución forestal en cuanto al desarrollo tecnológico de la maquinaria ha ganado prácticamente 10 veces más productividad de lo que se tenía hace 70 años y en la actualidad se están incorporando nuevas herramientas que buscan precisamente optimizar más los materiales y brindarnos todavía una mayor productividad. Este desarrollo seguramente seguirá siendo constante y bueno hasta el momento hemos tenido una brecha que ha seguido en constante crecimiento tecnológico y que nos va dando cada vez más productividad. Antes de poder comenzar a pensar en cuestiones de tirar árboles o realizar el aprovechamiento no maderable tenemos que considerar primero que nada el mantenimiento y habilitación de caminos ya que por algún lado tiene que salir lo que nosotros vamos a extraer. Y esta red de caminos debe de ser óptima, debe de alcanzar a llegar a los rincones más profundos de nuestra plantación o por lo menos hasta donde los equipos van a arrastrar y tener habilitado precisamente caminos para maniobra y con la suficiente amplitud para que puedan circular camiones pesados o dependiendo cuál sea el vehículo de transporte final que nosotros vamos a emplear. Esta red de caminos se debe de mantener en buenas condiciones ya que en temporada de lluvias se puede ver pausado el aprovechamiento si es que no tenemos una red de caminos viales con un adecuado mantenimiento y con esto nos va a entorpecer precisamente los ingresos de nuestra plantación que tanto trabajo nos han costado. Adicional a los caminos también cabe resaltar que en la cosecha vamos a converger con todas las actividades que hemos tenido. Si hemos realizado todas nuestras actividades de mantenimiento, establecimiento y demás que hemos visto en los capítulos anteriores en cosecha vamos a tener una gran producción de madera. Sin embargo, si hemos fallado en el mantenimiento por ejemplo en el caso de malezas que hemos dejado muy descuidada la operación dentro de las plantaciones seguramente se nos va a dificultar el aprovechamiento de madera al momento de meter maquinaria o incluso entrar con personal. Esto debido a que dentro del bosque se va a generar un sotobosque y va a dificultar mucho el acceso al arbolado y va a bajar de forma drástica el rendimiento operativo de cualquiera de los métodos que se vayan a aplicar. Es por ello que se dice que en cosecha vamos a pagar todos los ahorros que no hicimos en cuanto a mantenimiento ya que aquí se va a ver reflejado en calidad de plantación al momento del aprovechamiento. Es por ello que recalco que las actividades previas juegan un papel trascendental para tener una efectiva extracción forestal dentro de la plantación. En este capítulo no vamos a abordar el tema de cosecha ni semi-mecanizada ni manual ya que de eso hay mucha información en diferentes lados ya que es la forma más común aquí en México de aprovechamiento en bosques naturales y todas las técnicas de derribo tradicional con motosierra y aprovechamiento con maquinaria sencilla pues es bien conocido en diversos métodos. Vamos a enfocarnos en los métodos que se están apropiando con más velocidad dentro de las plantaciones forestales comerciales ya que esto es lo que en realidad nos compete para desarrollar plantaciones exitosas y con equipos de vanguardia. En primer caso tenemos dentro de los sistemas de cosecha mecanizados el sistema de corte a medida o COTULEC comúnmente conocido por sus acrónimos CTL que significan precisamente corte a medida en su abreviatura en inglés. Este tipo de sistemas tiene la característica de emplear solamente dos máquinas un cosechador forestal con un cabezal procesador como el que se ve en el lado izquierdo el cual va a derribar el árbol lo va a descortezar si es que se ocupa el descortezado lo va a trozar y lo va a derramar y obviamente nos permite apilarlo para ir teniendo una actividad operativa eficaz. Posteriormente y en trabajo conjunto existe otro equipo que se llama autocargador o forwarder el cual consta de una grúa en un equipo normalmente todoterreno con capacidad que va de los 10 a los 18 toneladas o incluso actualmente creo que existen de 20 o de 22 y pueden entrar a cualquier parte de la plantación con una motorización de 6x6, 4x4, 8x8 o incluso mayores tracciones ya que pueden ser incluso bandados. Entonces este tipo de equipos trabajan en conjunto precisamente hacen una dualidad para realizar el aprovechamiento. El costo de estos equipos que es lo que limita mucho la utilización en cuanto a plantaciones pequeñas se refiere pues ronda entre los 200 y 300 mil dólares el equipo más básico. Normalmente lo que se tiene que cuidar al momento de estar cosechando con el harvester o con el cosechador forestal es la productividad precisamente de este equipo ya que un forwarder le puede dar abasto precisamente a dos equipos de este tipo para tener un trabajo balanceado en cuanto a productividad se refiere. Y por tanto debemos de poner mucho énfasis en la técnica de corte que va a tener este equipo. Normalmente este equipo va realizando una separación de productos, de residuos al momento que va cortando y puede hacer un corte de dos bandas como se ve en el lado izquierdo es decir, va cortando hasta donde le da la grúa alcance al cabezal y va acomodando en los dos lados precisamente del avance del cosechador. En otros casos dependiendo de cuál sea la técnica que se tenga tenemos la otra técnica alternativa que es cosechar solamente de un lado y el cosechador va apilando del lado contrario donde va cortando. Ambas técnicas son muy eficaces pero se tiene que tener cuidado con cuál es la amplitud de trabajo del cabezal y cuál es la comodidad que tiene el operador precisamente para poder operarlos. Normalmente este tipo de cosechadores hacen todas las labores desde el derribo, troceo, derrame y apilado o incluso en algunos casos el descortezado si es que lo requiere de forma muy eficaz. Normalmente el arbolado dependiendo de las dimensiones obviamente tarda en procesarse entre 15 y 50 segundos en promedio un árbol. Entonces la productividad de un equipo de estos pues si es relativamente alta puede llegar a alcanzar hasta los 100 árboles por hora. Adicionalmente se debe de considerar que este tipo de equipos requieren una capacitación muy específica para poder operarlos y normalmente el despliegue de este tipo de capacitaciones toma de uno hasta tres meses para que un operador se encuentre adecuadamente capacitado. Y normalmente se aconseja que no tenga vicios de maquinaria pesada ya que en algunos casos como los cabezales y los cosechadores tienen que tener movimientos mixtos en el manejo anterior de maquinaria pesada comúnmente se tienen vicios de solamente hacer movimientos consecutivos uno después del otro. Y en el caso de los cosechadores se necesitan movimientos en secuencia es decir, dos o tres movimientos del equipo al mismo tiempo para aumentar la productividad de ellos. El mantenimiento es un tema muy especial ya que se debe de tener equipo en campo para poderle dar mantenimiento y soporte a este tipo de equipos y la ventaja es que pueden operar 24 horas 7 días de la semana es decir, son equipos que vienen equipados para poder trabajar tanto de día como de noche. Y hay que tener especial cuidado dependiendo de cuáles son las condiciones del terreno para poder elegirlos entre bandas o entre ruedas. Normalmente se utilizan las bandas cuando se tiene cierta pendiente o se tiene mucho problema precisamente de atascamiento dentro del docelo dentro de los terrenos forestales de aprovechamiento. Hay que resaltar que la productividad de este tipo de equipos en especial en el cosechador va a depender mucho de las dimensiones del árbol es decir, a mayores dimensiones mayor productividad nos va a dar el cosechador ya que la productividad depende del número de árboles que va a cosechar entonces casi le toma el mismo tiempo procesar un árbol de 10 centímetros que procesar un árbol de 30 centímetros pero en su proceso va generando mayor cantidad de madera acumulada entre mayores dimensiones tenga el arbolado. Obviamente el cabezal y la grúa deben estar acondicionados para las dimensiones del arbolado que vamos a cosechar es decir, debe de tener la capacidad de abrazar los árboles del diámetro que nosotros esperamos cosechar ya que hay cabezales desde muy pequeños que pueden abrazar árboles de 30 a 40 centímetros hasta los más grandes que pueden abrazar hasta un metro un metro con 20 en diámetro a la base y bueno, pues esto va a depender también del peso que se espera del árbol para tener una grúa adecuada y que el equipo pueda funcionar de forma adecuada esto, cabe resaltar debe descuidarse mucho en campo para que no perdamos eficiencia ya que si el árbol es muy grande los sistemas de cuidado de los equipos hacen que aperturen las garras y tenemos muchos retrasos precisamente por la activación de estos sistemas en el caso del forwarder que es el equipo complementario al cosechador o el autocargador también comúnmente conocido en español es la distancia lo que más le va a causar problemas al momento de realizar el aprovechamiento es decir, entre mayor sea la distancia de avance o de arrastre o en este caso de acarreo de los materiales pues la productividad del forwarder se va a ver reducida entre menor sea pues va a poder ser más eficaz el forwardeo esto se debe a que los equipos tienen una baja velocidad de avance a pesar de que son todoterrenos su velocidad no es muy elevada normalmente está entre los 20 y los 30 km por hora como tope y el realizar desplazamientos muy grandes hace que el equipo se vuelva poco eficaz si bien no es mucha la eficiencia que se pierde al cabo de varios días de operación pues sí vamos teniendo retrasos operativos entonces siempre hay que diseñar una estrategia de concentración de materias primas donde los equipos no se tengan que desplazar tanto a continuación vamos a ver unos videos de cómo es que opera este sistema de cosechador y forwarder tanto desde la vista de afuera viendo el equipo completo como desde la vista de la cabina de la cabina de la cabina de la cabina delkie nos atrac folds de la cabina 14 de la cabina de la cabina y ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fernando, Fernando. Mire, te está escuchando. Dije Willy si le puede mandar un castillo y una maceta. Bueno. ¡Sala! ¡Suscríbete al canal! 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 cosecha pues va a depender mucho el transporte pero en general siempre se busca que sean trailers y de preferencia con el mayor número de vagones precisamente para poder extraer la mayor cantidad de madera con el menor número de vueltas ya que pasa igual que con los equipos de extracción entre más vueltas demos menos productividad vamos a tener aquí en méxico estamos limitados solamente a dos remolques por trailer es decir el full sólo puede cargar puede arrastrar dos remolques mientras que en otros países bueno existen de tres o incluso hasta cuatro remolques con una agro incluida precisamente para hacer cada vez más eficiente el proceso de desembolque posteriormente dentro de las actividades que se deben de considerar es un monitoreo de los inventarios dentro de patios o incluso en campo para ver qué tanta madera está siendo extraída de las áreas de cosecha normalmente es común tener concentraciones de madera en campo para poder tener un abasto constante hacia las plantas y por eso debemos de tener también una cuantificación constante de qué volumen se está almacenando y cuidar que este volumen no se echa a perder manteniéndole tanto día en campo y expuesto precisamente a las condiciones adversas del clima es por ello que el almacenamiento juega un papel muy vital al momento de manejar la cosecha el último aspecto que se debe de considerar dentro de los procesos de mecanización y se debe de tomar muy seriamente ya que es un factor de éxito de la estrategia de mecanización es precisamente mantener un taller habilitado capacitado y además equipado para poderle dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos cabe destacar que este tipo de talleres pueden ser móviles o pueden estar dentro de las bases operativas o incluso se pueden tener los dos tipos de talleres para darle servicio a estas máquinas ya que requieren ajustes diarios e incluso no solamente una vez al día son máquinas que demandan mucho mantenimiento preventivo y correctivo y por tanto debemos de tener personal mecánico listo para darle servicio a este tipo de equipos para que estén funcionando en óptimas condiciones el mayor tiempo de vida posible y obviamente pues alargar su vida útil siempre es aconsejable seguir las instrucciones de los proveedores para darle el mejor uso y vida a la máquina de lo contrario podemos exponerlas a catástrofes que ya han pasado y bueno pues las inversiones son muy elevadas otro aspecto importante es la capacitación de los operadores como podemos ver en la pantalla en el lado derecho los simuladores juegan un papel trascendental precisamente para poder capacitarlos de forma ágil antes de subirlos a los equipos si bien no existen muchos simuladores hoy día aquí en méxico en otros países incluso los simuladores es una cuestión básica dentro de los campamentos de cosecha para mantener el personal precisamente capacitado constantemente y verificando que su técnica de corte sea la correcta ya que en estos simuladores no sólo se ve que puedan operar bien la máquina sino que su técnica de cosecha sea productiva y sea eficiente al momento de realizarlo dentro de las plantaciones forestales comerciales no todo es madera es decir en algunos casos se producen algunos productos que se les conocen como no maderables como en el caso de la resina y el látex que tenemos ahí en pantalla y se tienen que tener técnicas específicas precisamente para realizar su correcto aprovechamiento y adoptar tecnologías específicas en el caso de la extracción de resina normalmente se tiene que hacer un raspado especial se tiene que traer ciertas herramientas para realizarlo hoy día a nivel mundial se está realizando todo de forma manual y bueno también se hace la aplicación de algunos solventes precisamente para estimular la extracción de la resina y en el caso de látex bueno se hace un raspado específico que se llama las aperturas de las caras y bueno van teniendo un aprovechamiento específico con cierto raspado cada ciertos días en la temporada de aprovechamiento de resina y con lo cual se puede optimizar precisamente el aprovechamiento de los árboles y es aquí donde debemos de tener mucho cuidado para poder extraer la mayor cantidad de exudados en el caso de los árboles manteniendo una cosecha adecuada y un monitoreo nutrimental adecuado para que el árbol no exude de más y se mantengan siempre las propiedades de la resina que nosotros buscamos hay que tener cuidado porque en el caso de algunas resinas como en el caso del ule cuando es látex con fines precisamente para condones la fertilización juega un papel específico ya que si se aplican algunos fertilizantes en épocas no adecuadas podemos cambiar las propiedades organolépticas de látex y se vuelve el producto final más susceptible a rajaduras entonces aquí si juega un papel muy específico la nutrición dentro del aprovechamiento no maderable ya que nos puede cambiar las propiedades físico mecánicas del producto a cosechar a continuación vamos a ver unas demostraciones precisamente del aprovechamiento de no maderables en este caso estoy automóvilmente se utiliza una cinta métrica para dividir la mitad del árbol en este caso estoy automóvilista aquí se hace lo que es la apertura el ángulo debe ser de 30 grados de 30 grados por el palo, con la flechilla, y viene lo que es la pica, se le hace saque, son listos. El látex tendrá a fluir, aproximadamente cada árbol te estaría dando, dependiendo en la etapa productiva en que se encuentre, hay árboles que te pueden dar hasta un litro, litro y medio, árboles ya maduros, ya con un fuste bastante amplio, nuestros promedios en cuanto andan, y que del mes pasado. El carbón no hubo en 600. El carbón no hubo en 600. El carbón noa para la theft de 2. Los soldados de 200. Los soldados de 200. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra operación hay? Después, este árbol no hay, me preguntó si esto se saca. En esta especie no, pero en Caribe sí lo vamos a sacar. Hay mucha resina acá acumulada. Esto sale. Esto es claro acá, el quemado este. Para lograr esto tuvimos muchos meses. Tiene que quedar acá una parte blanca siempre. Esto es lo que sube el ácido. Y la pasta. Y siempre tiene que quedar blanco. ¿Ven cómo está cayendo la resina allá? Mira. Lo blanco indica canal vivo, canal activo. Y ahí ya está cayendo ¿en cuánto? ¿en 5 minutos? Entonces, a partir del quinto o sexto día ya deja de caer. Por eso empezamos, hacemos otra estría. Y siempre dos centímetros arriba, 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 arriba. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Y por favor te pido nos apoyes a compartirlo en tus redes sociales. Y a suscribirte a nuestro canal de Bosque. Y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Para que con esto, juntos innovemos para valorar los bosques. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.